Música Manuel de Jesús Flores de 42 años fue capturado por la policía en Lourdes con una fuerte cantidad de armas de fuego y uniformes similares a los de la policía Estamos hablando de un M16A2, una K47, un 3030, un escopeta 12 y un fusil 45 Asimismo se decomisaron en el mismo hecho cuatro uniformes al parecer policiales, completos de fatiga, hablamos de camisa, pantalón y bota En este momento nosotros estamos haciendo las indagaciones y el peritaje pertinente para poder ahondar más en este caso y poder dar mayores resultados y por qué no decirlo, obtener mayores capturas en las próximas horas El sujeto es un importante cabecilla que se encargaba de las operaciones logísticas de la estructura criminal a la que pertenecía y se encargaba de cobrar las extorsiones en dicha zona Básicamente perteneciendo a una de las dos estructuras fuertes que más atemorizan a la población La operatividad constante por parte de la PNC es parte de las acciones y planes que se ejecutan en el marco del Plan El Salvador Seguro Esto con el compromiso de reducir la incidencia delincuencial y los hechos de violencia